Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo denominador, o sea, debajo iguales, la regla es así. Primero colocas el que está debajo, así, repitiéndose una sola vez, y arriba como aparece, 9 menos 5 y sale 4. Y esto se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, a ver, 4 entre 2 es 2 y abajo 16 entre 2 es 8. Todavía se pueden entre 2, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 8 entre 2 es 4. 1 y 4, ahí termina porque ya no se pueden seguir, ¿verdad? Si fueran diferentes, abajo hay ejemplos en las pantallas finales.